¡Gracias por ver el video! Llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. ¡Gracias por ver el video! 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 pero vamos a ver pero una corta pero ahorita estoy enfocada a todo lo que es pista y si es algún entrenamiento de fortalecimiento de montaña o el morro también puede ser el morro el catorce ajá ahora vamos un poco al tema de cómo la lectura es mamá, soltera mamá, una niña de veintidós años veintidós años grandecita, una nada más cómo hace digamos cómo hace a la mujer para no malos para lograrse las uñas no bien piqui la pregunta bueno, no cómo normalmente separa sus horarios de entrenamiento cómo separan ustedes sus horarios de entrenamiento cómo graduan sus horarios de entrenamiento para hacer por ejemplo, tú que estás haciendo sesenta, salir toda la semana abandonar familia y claro o sea, es más fácil llamarte y decirte ay, vámonos a la fiesta pero no puedo negarse ¿cuál? ahorita justo es ya mi cumpleaños el sábado y estoy que me escapo de todas las imitaciones y yo no porque el MOOC es el MOOC es algo fuerte ¿no? y tanto entrenar y que se me vaya el tacho toda esta semana yo digo no mi cumpleaños pero ya me estoy que me pongo estoy que me estoy que me pongo de todas las imitaciones en verdad yo de que empecé el TRED ya dejé de festejar cumpleaños ¿no? y este sábado justo lo vamos a hacer vamos a hacer un trote el profesor suyo nos está haciendo un trote ahí para ir al morro como sabe que me gusta el morro y ahí vamos al morro vamos así que estamos invitados el sábado a las 6 de abril ese es un buen cumpleaños ¿ah? o sea claro y yo feliz estoy recontra feliz ahorita me acabo de ver que el tofe ha posteado eso uy no es aprecioso y es un lugar que a nosotros nos gusta pues ¿no? nosotros nos divertimos como un parque de diversiones ¿no? pero ¿cómo gradúas tu mañana? ¿cómo son tu día a día en tu entrenamiento? temprano ahorita que estoy haciendo fondos trato de salir temprano ¿qué es tan temprano? ¿tres, dos, una? a las cuatro ya despertándose ya para ya porque me quedan esta semana pues más que todo ¿no? y a veces cuando estamos cerca la costa verde tenemos bastantes sitios en el morro tempranito ¿tú vivías en Chorríos? no, en Surquío en Surquío ¿ya? me queda salgo corriendo de la casa temprano en malecones o el chipoco que también que está ahí cerca y el morro estamos privilegiados ¿no? porque tenemos el morro también todos los sitios y he otras veces he ido así a a la molina y ahora último temprano también una de la mañana dos de la mañana ¿corres todos los días? trato de correr ahora porque tengo una meta ¿no? que es el MOOC que es mi primera y no quiero tampoco que me agarre el corte ni decir no, no terminé no, no, no Fío, ¿tú cómo haces? cuéntame yo tengo cumplo un plan de entrenamiento de seis días así de seis días a la semana ya y me levanto a las cinco de la mañana temprano y bueno salgo a entrenar porque me demoro en cambiarme y todo eso cinco y media cinco y media y ya estoy fuera tengo entrenamiento que hago siempre uso el malecón puedo hacer pista atlética cuando tengo que fondear tengo que ver las rutas ¿te acuerdo? largas que me toca y más que todo temprano tengo que organizarme temprano así tenga sueño así llueva odio la lluvia o sea no me gusta a mucha gente no le gusta la lluvia prefiero el sol le estoy extrañando el sol porque no sé el clima no está muy colaborador en eso no, la verdad que no pero trato y hay que ir con mucho cuidado porque es temprano pero todo es muy temprano o sea hasta sábados entreno temprano y hay los domingos que no tengo entrenamiento siempre trato de hacer bicicleta tipo igual temprano ocho de la mañana pero soltera o casada estoy soltera soltera adiós acosadores que tiene un hermano bien bragua así que cuidado sigo empezamos no me gusta todo sigo soltera mi hermano no ahora ¿cómo es que cómo es la dieta de ustedes que están o sea es una dieta normal salen comen comen de manera normal hacen buscan que cuidarse en algunas cosas bueno ahora en competencias si estoy tratando de cuidarme pero como es lo normal no salen en la casa comida de casa y lo único que utilizo es geles cuando corres sí cuando corro pero la comida normal ¿suplementos? todavía pruebo no estoy utilizando no usa suplementos tengo ahí creo que se me está menciendo pero no se me está yendo también no soy mucho entonces soy más de la comida así de casa no natural ¿no? ¿y tú Fío? no yo comida de mi casa pero en mi casa también cocinan siempre sano o sea no hacen porciones exageradas o sea todo normal de casa y si quiero algo así bien nutritivo trato de copiar y por ahí o sea si cocina las dos no yo no cocino nada ni arroz o sea quemas el arroz voy a hacer algunas cosas pero básica básica soy adicta a la avena todos los días avena y algunas medias mañanas también como puré de manzana frutos secos granola todas esas cosas bueno la avena la avena es un buen carbohidrato en la mañana yo yo me da mucha energía yo creo que soy muy adicta avena y plátano todos los días temprano o sea después o sea soy adicta y no puedo dejar de si es que no tengo estoy llamando para preguntar si es que hay que comprar eso porque me he vuelto adicta pero yo lo recomiendo porque la avena es muy buena bueno aparte que baja el colesterol el colesterol te da bastante energía temprano es un carbohidrato rápido la asimilación es un desayuno y se cocina en nada para el minuto yo lo hago en realidad un día antes por la noche porque la avena como que se cocina no lo sella pero yo lo dejo como 3-4 cucharadas un día anterior la noche con agua y al día siguiente lo consumo o antes de salir a entrenar también lo pongo ya lo dejo preparado a veces cuando me ha dado tiempo es que por el tiempo corro o sea no me da tiempo para prepararme por ejemplo jugos lo he hecho domingo por ejemplo jugo de plátano con medio plátano con manzanas o sea cosas así pero antes de un fondo no comer nada de grasas ni un pollito labraza bueno es porque el hígado está más aturado pero después tal vez de una carrera así normal pero siempre es bueno comer de todo ahora la pregunta para las dos ustedes trabajan tienen un horario sí yo tengo un horario de oficina de lunes a viernes ¿en qué trabajas? perdóname la curiosidad soy asesor administrativa en una consultora ya y el horario o sea de hecho que tengo trabajo o sea hay días complicados como hoy también me iba a complicar venir pero trato de acomodarme porque tengo que llegar nueve pues no entro a trabajar nueve pero hay días en la semana como los martes y viernes se me complica porque voy a entrenar a pista entonces es atlética y llego a veces no hay cinco pero trato de ajustarme porque tengo que correr en horario pero ahí vamos ahí vamos manejar eso ¿y tú Gari? yo tengo un horario medio privilegiado desde las diez de la mañana hasta las cinco en la tarde y bueno y está cerca estoy cerca Camila Flores y todo me queda cerca ah claro vivo cerca en Surquillo estreno cerca y ese es el horario que tengo de diez hasta las cinco de la tarde ahora vamos a las preguntas de las mujeres ¿cómo hace? a ver voy a preguntar voy a salirme de todas las curiosidades ¿cómo hacen las mujeres para ir a la baño en una carrera que yo nunca es algo que no por ejemplo una maratón o sea creo que ahora ya hay baños ¿no? pero no a mí no me provoca nunca soy casi no tengo bastantes personas que van pero bueno al comienzo sí ¿no? porque estás con los nervios y todo y así no quieres pero estás porque vas al baño es una parte importante ¿no? es una parte fichurada la gente dice no sé cómo se pregunta pero sí o sea es bueno hay gente que sí bueno que no se puede aguantar eso ¿no? por eso hay que hay los baños ¿no? pero bueno ahorita no no me ha pasado al comienzo sí ya de ahí hasta la meta ¿tú vio? siempre antes de una carrera ¿no? o sea tengo que ir al baño pero durante la carrera no creo que estoy muy concentrada en correr cualquier cosa se me olvida o sea de ir al baño o sea no siempre estoy concentrada o sea no creo que no en montaña no sé me da cosas o sea cualquier cosa usar el baño me da pena o sea no o sea no una vez me pasó que quería ir o sea me olinaba o sea ya cuando fuimos a Rulicancho recuerdo ya y aparte me puse fatal este pero no se respeta la montaña hay mucha gente prefiero este esperar o sea todo ya es mental creo todo es mental correr correr ahora ¿cómo hace normalmente que comen durante una carrera? o sea ¿cuál es el tip? cada persona tiene un tip distinto para comer pero ¿qué hacen para comer? ¿qué hacen? normalmente las mujeres comen muy distinto al hombre pero normalmente ¿qué comen durante las carreras? cuando son carreras largas digamos fondos muy largos ¿no? ¿durante o antes? durante durante estoy consumiendo geles geles y ahora como te comenté antes de la entrevista frutas secas llevo fruta en carreras de trade fruta como mandarina frutas secas y agua yo mandarinas mi coca cola está infaltable gracias a Dios que ya las carreras están poniendo eso ya antes creo que no bueno es rico una coca cola pero el ah no tibia cae pero pero si igual te levantas igual te levantas si claro ahora normalmente previo a una carrera y después de una carrera que es normalmente bueno después de una carrera cada uno come lo que mejor pueda ¿no? lo que encuentre en realidad pero ¿qué es lo que normalmente hacen antes de una carrera? de un fondo ¿estirar? no no en cuanto a alimentos ¿no? de comer antes mi casa prepara fideos ya fideos con atún que es un clásico ¿no? un clásico problema práctico que me preparen algo más no pero si un día antes fideos o sea tú un trato de comer es evitar otras comidas va bien va bien hay que tener una reserva siempre así no no tengas no tengas mucha hambre y de comer porque va a ser dura la ruta va a ser ¿no? o sea ¿qué impacto causa el que ustedes sean corredoras en su familia? ¿qué impacto ha causado el tema? o sea bueno a mí yo tengo más de mea familia que ya ni me visita ¿no? pero o sea pero ¿qué es el impacto que causa para ustedes este tema de correr tantos días de fondo donde la gente dice ay pero eres un aguafiesta te vas temprano y ya domingo ni contesta desaparece el teléfono como alguien me preguntaba hoy día ¿por qué tú no sabes el teléfono? estoy manejando bicicleta estoy manejando bicicleta cuéntenme yo ya en mi familia ya se han acostumbrado a que ya sábado y domingo no esté una de la mañana dos de la mañana me estoy cambiando ya para salir o sea sitios así fuera ¿no? sobre todo ahora que estoy en la montaña ya todos estos fines de semana no ¿cuántos años tienes corriendo? ya como cuatro años ya y en estos cuatro años ellos se han acostumbrado te ha costado al comienzo les ha sido sí me ha costado porque eras como todos tenemos un día familiar sábado domingo con la familia compartir es el único día pero ahora ya ni eso tampoco ya no paro entonces prácticamente ya no no nos veo creo que los voy a ver recién el día de mi cumpleaños me van a matar este día voy a estar con mi familia lo prometo no voy a ir bueno temprano voy a ir al morro y daré para aquí ¿tú, mío? bueno, es difícil ¿no? bueno, yo mi mamá o sea, dice o sea, no le gusta mucho o sea, me apoya sí, pero no le gusta que esté saliendo temprano porque es muy peligroso mi papá sí le gusta me presiona mucho tu papá es más deportista sí, me presiona mucho en el tema de las carreras cuando estoy compitiendo me presiona bueno, eso es bueno también te alienta sí, claro mi hermana sí me apoya ya no va mucho va, ha ido algunas pero todo lo es correr hasta mis amigos o sea, sí influye ya porque o sea, te invitan a alguna fiesta a una reunión y tú les dices que no puedes porque tienes que entrenar o tienes competencia domingo ¿tú crees que te avisan otras veces? no, hasta yo tengo un mensaje de una amiga y me dijo ya sabes qué nunca más te voy a avisar ¿por qué? porque se molestan pero es que te cambia ¿no? porque tienes otras prioridades ¿no? como competencias y no puedes tu vida social se comienza a acabar a cambiar ¿no? pero pero otras familias mis otras partes de familia sí o sea, saben lo que hago si te apoyan pero siempre con cuidado y yo siempre digo ya no voy a correr o sea, no voy a correr yo ya no voy a volver a correr ya esta es mi última competencia por ejemplo dije de la maratón sí mamá ya no voy a correr otra maratón ya no y ya pues ahora me estoy preparando o me dice corre distancias chiquitas porque tiene miedo o no te vayas muy lejos o sea, más por el tema de que pueda pasar algo que pueda pasar algo claro sí, por el tema de o sea yo creo que los este la familia es así creo no, los corredores tenemos nuestro escudo de vulnerabilidad ¿no? porque ni nos miran creo no hay negocio ahí en robar porque no llevamos nada en verdad nada que se pueda robar en realidad cuando sales a correr ahora bueno eso influye en la vida social de las personas pero al mismo tiempo ¿qué ha cambiado el correr para ustedes? o sea ¿cuál ha sido el cambio que han tenido en su vida? o sea de manera personal han mejorado mi vida mi vida mi vida mi vida ha mejorado empeorado no sé es más triste no hay novio no sé debe ser complicado conseguir novio ¿no? también no novia porque corredor no yo digo corredor con corredora como que tantos casos para mí o sea yo siempre digo eso ¿no? pero quién sabe pero bueno uno nunca puede mandar en el amor ¿no? es una cosa complicada este como han cambiado para mí es algo que no lo que no me gustaba correr ahora me encanta ¿cuántos temas tienes corriendo? oficialmente dos años y medio ya ah recién ya sí o sea corrí en el 2016 una carrera de 10K ya la de Movistar y desde ahí comencé a entrenar o sea entrené dos veces para esa carrera ya y emocionada y todo este y de ahí he comenzado a correr así más parejo pero o sea yo digo que en realidad el running o sea correr o sea me ha cambiado a mí personalmente porque me ha hecho enfocarme en esto compartirlo con algunos amigos decirles que corran y eso y y te cambia de verdad yo les recomiendo a todos que sigan mi camino y te hace conocer buenas amistades también sí otro 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 pensamiento de tiempo de tiempo de tres que hemos empezado la amistad perdura siempre ya nos tenemos años a veces a veces uno se encuentra con gente en la montaña y la saluda hola así como si a nuestra familia nos saludamos así que vemos de tiempo sí claro al que está en la montaña creo que lo saludas más que más cariño mamá sí ahora cómo la pregunta cuál es la diferencia que encuentran ustedes entre las carreras de pista y las carreras de trail o sea cuál qué sentido le encuentran a uno y al otro puede ser las dos se dedican a las dos cosas entonces pero creo que cada uno tiene un sentido distinto en algunos casos cuál es el sentido que ustedes le han encontrado al bueno el trail para mí creo que ha llenado más parte pero siempre como digo es la pista así no nos varios creo que traileros no nos gusta mucho la pista tenemos que hacerlo inclusive yo prácticamente cuando entreno en pista lo voy con estoy con mi mochila pero todo tan así sin nada yo estoy con la mochila y tal que me pesa esto pero no sé creo que mi corazón es más de montaña más de tres pero este más hay cariño más en las montañas más que todo que en la pista creo que en cambio sí o sí las dos son carreras para correr o sea las dos son bonitas o sea a mí me gusta de hecho que los que me conocen saben que la pista o sea me encanta me gusta la pista por el tema de velocidad por el tema de que bueno las rutas que yo hago me siento bien me siento cómoda el trail entre el trail también es me gusta porque para mí son retos o sea es como retador porque te puedes encontrar con diferentes cosas en una carrera de montaña y de hecho que la diferencia entre pista y trail es la vista la vista que tienes en trail es diferente a la de pista la fotografía mental o sea te encuentras con un bonito clima por unas montañas bonitas o sea los cerros o sea de hecho que hay diferencias pero las dos te llevan te conducen a lo mismo que es correr la misma pasión de hecho que tienes diferentes tiempos los tiempos son diferentes pero llegas con el mismo objetivo de cumplir esos kilómetros que tienes en competencia yo creo que ambas tienen de hecho que para algunos es aburrido pero yo creo que la pista no es aburrido o sea como lo veas se acabó todo comercial esa viene una pausa pero como hace a ver lo más importante a ver preguntas muchachos a ver de una vez aprovechen ¿cómo hacen las mujeres para cuidarse de los pies también sufren de las ampollas o sufren de todo lo que sufrimos nosotros yo tengo unas garras las uñas han ido la pediculista toda vez que me ve se agarra la cabeza hace cada vez viene peor uno ¿cómo hacen para los cuidados para todo ese tema? cuando hay competencias nos olvidamos de la pedicure porque si nos hacemos tan cerca creo que nos va a producir más ampollas más estos ya la experiencia que uno pasa que mejor no que haya más callitos para que haya más soporte y sobre todo cuando son largas entonces ya después cuando terminas terminas ya ampollas por más que uno se cuida a veces en carreras en carreras de montaña si estás expuesta a que tengas ampollas más que todo ampollas ahora ¿y usan algún tipo de zapatillas en especial? o sea las mujeres tienen algún tipo de zapatillas especial o ustedes escogen algún tipo de zapatillas en especial o usan no sé claro de todas maneras para trail las traileras pues no o sea o qué modelo no sé cuál es el modelo que tú usas en trail tengo unas sauconi y unas adidas ya una cr en adidas y una sauconi peregrine creo que ya que es para más más plana y en pista este tengo adidas también bus o unas adiceras o adicero ya me gusta esas son mis zapatillas preferidas y tengo adidas adidas uso ya tú Karin yo más invierto en las zapatillas de trail que en de pista he utilizado North Face que me ha ido muy bien que me va bien y ahora por primera vez lo estoy usando Salomon que es para el MOOC no sé me está yendo bien también y son así que tienen que me siento consciente ya lo estoy utilizando así que ya las he probado ese día en el morro y me ha ido bien ya son un poco duras las Salomon pero este modelo sí son unas LAP son buenas son buenas sí me sentí así creo que están más ligeritas son un poco más ligeras que las otras que tienen tipo coquillitos hacia abajo y ya preparado nomás para esa carrera que tiene bastantes bajadas ¿y qué tipo de mochila técnica usan en el trail? sí una mochila yo tengo una mochila de capacidad de dos litros me parece que es dos litros es pequeña porque es la más ligera que me siento yo porque porque odio la mochila ya detesto la mochila pero con esa me la trato de pegar mucho porque por mi contexto yo creo que es por mi contextura o sea llevar una mochila muy grande hace que mi hombros me duelan entonces la mía es chiquita ligera y me la jalo mucho yo creo que considero eso porque me pasó en el Amazon y cuando yo fui al Amazon mi mochila era un poco más grande y odié la mochila entonces claro por las escaldaduras que te dejan estas partes del cuerpo fue mi primera carrera y me lancé no sé pero fue durísima bueno lo que pasa es que también no hay que llevar tanto peso tampoco no sabía mucho la verdad era nueva no conocía ni de grupo nada o sea era nueva el peso ya cuando va a la montaña lo que pasa es que uno pasa por varias pruebas de mochila por ejemplo yo pasé por varias pruebas empecé con una Norfe después tuve una tuve a Salomo que no me fue muy bien porque yo tengo demasiada espalda entonces la mochila dejaba unas escaldaduras en los brazos la mayoría creo que era como fue sí no me ha pasado aquí entonces después agarré una Norfe que con esa me fue mejor y ahora estoy con la Ultimator que me ha ido mucho mejor o sea ya le agarré cariño entonces la uso para todo lado entonces eso eso sucede bueno hay cada uno tiene que irse acostumbrando a sus mochilas y dependiendo de la carrera tiene igual la peor la peor mochila que he usado ha sido la de la de Juan o sea la de Maratón de Sables para mí creo que es la mochila más pésima y no tengo duda en decirlo la peor mochila que he podido usar porque salí a correr o sea en las primeras sesiones y la mochila se partió o sea literalmente se partió o sea se partieron todos los ganchos o sea de todas las partes de acá adelante se partieron atrás y tuve que a los primeros seis kilómetros del primer día o sea llegué al primer avituallamiento con todas mis cosas a un lado la mochila cargada a otro lado y la suerte que tuve esos cintillos que uno pone para seguridad que siempre llego como prevención y mi mochila la tuve que ir ordenando o sea de a pocos o sea tuve que ir armando tuve que armar el rearmándola y terminé con la mochila o sea tanto así bueno ya después cuando terminé con el pie lastimado y todo me tuve que ir pero de la carrera pero creo que para mí es la peor mochila que he podido usar o sea nunca me había pasado eso con ninguna mochila pero esta no sé ojalá que tomen ellos algún tipo de prevención ahora normalmente ¿cómo gradúan su cantidad de comida alimentos toma de agua por kilómetros? o sea cada 10, 15 o 20 ¿como algo? ¿no como nada? ¿cómo hacen? ¿tomo geles? ¿qué hago? ¿en plena carrera? ¿en plena carrera? no, sí todos los habitidamientos tomar un poco ¿no? de esto y los geles ya o sea programar ¿no? o sea dos dos este dos horas así yo siempre acostumbro a tomar un gel también antes de la carrera ¿ya? como desayuno si me va si me va bien ¿ya? 20 minutos antes de la carrera y como que se activa ¿no? y después ya así por tiempo ¿no? o sea dos tengo ahí ¿tú? en carrera de montaña que he ido que hice el Andes este ahí se consumí geles consumí cada 10 kilómetros ¿ya? y cuando es pista lo mismo o sea trato de consumir cada 15 o cada 10 dependiendo como este mi cuerpo pero no antes sino ¿los geles normales o geles con cafeína consumen? este no siempre no uno con cafeína y dos normales dos normales o sea y uno con cafeína y son de los de los los U ¿ya? son muy buenos ahora ¿cuál para ustedes ha sido la peor carrera que pueden haber pasado? o sea ¿cuál ha sido la más dura molestosa no sé ¿cuál de las carreras ha sido la más dura que han tenido? en el sentido que yo pienso que la North Bay ¿la de este año? o la anterior la que había en Asia no la que hubo en Asia la que hubo en Asia me pareció más dura ya más dura por el sol tipo tipo paracas ¿no? la arena la arena no había cómo avanzar y el sol me pareció más dura ¿la de qué año? la de la 16 16 16 16 60 50 ya ya ese creo fue el primer año o el año siguiente que no lo sacaron con dos rodillas pero feliz todos se golpearon ahí ¿no? todo el mundo se golpeó pero creo que también el problema que hubo es que no teníamos mucha experiencia muchos en esa en esa carrera ¿no? porque ahí me acuerdo que fue mi primera una de mis primeras ultras las 60 y llegué así como cuando estaba en la película Rocky que lo están apoyando y estaba buscando Mariano ¿no? así todo golpeado y llegué todo chancado el pie o sea después ya uno va agarrando experiencias no ya sí porque las caídas fueron brutales en ese lugar porque subías y caías bueno ahí también creo que Rocío se cayó ¿no? en esa primera hay chicos que llegaron sin zapatillas destrozadas corriendo yo veía ahí en el en esa en la emergencia veía yo veía y comía esas piernas y veía peores cosas ¿no? pero es un chiste ¿no? cuando uno no sabe escoger zapatillas o sea yo me acuerdo que nunca creo que compraban por internet por internet yo compré creo no me acuerdo qué zapatillas compré y la no voy a decir la marca por no dañar pero llegué literalmente sin la parte de arriba entonces tú eras o de ellos todo partido un mate de risa bueno o sea es tu primera es tu primera o sea vas arrastrando los pies no vas corriendo vas con miedo y sales de noche medio oscuro o sea no sabes correr o sea el tema de los frontales cuando no tienes preparación para correr con los frontales es todo todo yo iba corriendo feliz ¿por qué no me pesa tanto? y se iban todos mis geles se habían ido cayendo con esos tines que no que tienes en el portanumbre y estoy muy confiado confiado ahí estás ahí con los geles corriendo cuando veía no tenía ni un gel Dios mío tú vio mi primera carrera de trail en la Amazon en el 2016 fui por 21 pero no sabía lo que era ya era durísimo era cuando era al revés ¿no es cierto? o sea fue al revés o sea acabamos por el cementerio si no me equivoco o sea cementerio creo que es los primeros kilómetros fueron de subida de subida ya no recuerdo ni me acuerdo pero en el kilómetro 7 me vino el arrepentimiento y dije ¿qué hago acá? estaba sufriendo mamá estaba sufriendo y para colmo lo que te dan de era el punto de hidratación o sea ya ya había subido todo era una gran tontera era porque te daban esa cancha que te dan en las cevicherías ya ya esa con el solazo ahí esa cancha no te pase y luego yo me acuerdo había un comercial que se llamaba el cancha salada ¿no? o sea que iba a tomar una versión que seguía subiendo ya ni sabía que kilómetros no veías el sol te tapaba te tapaba en la cara te tapaba también los árboles por kilómetros es bonito ya o sea vas corriendo así hay gente que no sabía yo mucho de Trey o sea no conocía mucho y de ahí recuerdo muy bien que Paul si no me equivoco de la molina Paul no me acuerdo me ayudó me dijo sí porque había cogido una rama con bastantes este este hormigas ya y dijeron si tú no las tocas porque si no todas se te van a venir entonces seguía corriendo me picaba luego ¿cómo que no las tocas? se me cayó la se me cayó los lentes ya pisé un charco y como era tan novata o sea hasta me mojé todas las zapatillas creo que fue la más dura porque estaba tan cansada llegué al punto de hidratación y no me gusta la gaseosa mucho y lo único que había gaseosa recuerdo sol de oro la amarilla y el pata recuerdo que me dijo solo te faltan cinco kilómetros así me dijo cinco kilómetros era la vida era lo que faltaba pero ya los tenemos casi de bajada sí corría y todo me pasó todo me caí me resbalé el short ni más por eso creo que desde ahí decidí correr con short bien chiquito y pegado ya porque mi short un poquito ancho y con la rama se me metió arriba de la rama y me golpeó la pierna llegué embarrada o sea fatal o sea estabas corriendo con short largo no un poquito largo nada más un poquito esos de diadora pero este pero ahora ya son más pegaditos entonces los que uso sí porque a veces veo que los short se van achicando en el tren a lo carina ah bueno pero ya ya entiendo fue dura pero fue dura y fue bonita o sea me gustó me gustó me volvería a hacer esa carrera ya pero ahora que tengo un poco más de experiencia porque fue para mí esa es la más dura que he realizado felizmente que no me agarró la lluvia pero sí pero sí la más dura pero pero buena ¿cuál es la mejor carrera que han tenido? la mejor carrera Piste y Trey ¿puede ser? sí claro claro no sé si consideran este a mí me encantó el Andes Reyes que hice el año pasado de 30 ya este y de pista estoy estoy enamorada de la maratón me gusta la maratón de Lima la de este año este la mayoría entre ¿no? esas son las carreras que me gustan pero Andes Reyes me gustó mucho me gustó mucho me gustaría hacerla nuevamente ya agárrense 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 que voy con todo preparadísimo a mí me gustó el bichongo en Ayacucho ya esa me gustó que creo que ya no lo voy a hacer el año que he querido hacerla ya no lo han vuelto a hacer pero sí nos está hablando de que bueno no hay cantidad de inscritos pues eso para no hay el presupuesto para poder hacer otra carrera más de todo tenía esa carrera de todos los tipos de paisajes hermosos sí me gustó bastante ahora no hay no hay carreras en Ayacucho pues no no se ven carreras allá ni muy seguidas ni sí sí ha habido una si no me equivoco hace dos semanas la Wari me parece que ha sido el grupo Wari creo no sé si fue una carrera o sí fue una carrera de tres de tres por ahí dijeron que sí estuvo buena o sea también me pareció bonita porque vi de fondo la pampa de la quina si no me equivoco lo que empezó ahí quiero evitar equivocarme pero me parece tan con podio creo sí o sea o sea ha habido o sea de seguro no ha sido muy movida pero o sea en redes pero sí ¿cómo hacen ustedes para programarse durante el año en las carreras? ¿cómo o van así nomás van a cierran los ojos y van apuntando así o o no yo tengo un calendario ¿cómo cómo programan su carrera? ¿cuántas carreras hacen al año y qué tipo de carreras hacen al año? a ver yo para mí de hecho todos los años el desafío Guarachiri las tres fechas el MOOC que lo vengo corriendo desde la primera edición que es dura el Norfey ¿y has hecho varios sesentas? no treinta de treinta para arriba pero ya esta vez de treinta me pasó treinta y cinco pero de treinta he hecho ya he pasado para sesenta dije no cuarenta y dos no he hecho cincuenta quiero hacer sesenta pues ya me están contando que la de sesenta la de treinta va a estar más dura que la de sesenta si por lo que es la noche ¿no? no y el lugar la zona ¿has hecho la de treinta pero no tienen corte? no todavía no no hay corte o sea o sea o sea pueden llegar o sea si te recomiendan entre la treinta y la cuarenta y dos y no tienes mucho te conviene que seas la cuarenta y dos porque la treinta es más más técnica inclusive de noche hay unos caminitos así delgadísimos que si no tienes buen frontal te vas al precipicio porque eso sí he escuchado entonces ya otro día en entrenamiento una chica casi media pierna ahí abajo entonces que lleven su buen frontal que lleven su buen frontal que es bien técnico toda la madrugada es así caminita caminita y tú estás solo pues ¿no? porque no vas a estar tan pegado con los demás ¿no? sí yo he ido de entrenamiento a Marcahuasi o sea donde va a ser la ruta ¿no? y sí o sea hay partes que es subida y hay bastantes ramas y las ramas te chocan y también hay precipicio tienes que estar mucho entonces tienes que estar bastante alerta y como tú dijiste hace rato o sea llevar un buen frontal ¿no? o sea llevar un buen frontal y tu recarga de pilas o otro frontal ¿no? adicional y así evitas claro lo que sucede es que a veces si no por la luz más que todo porque la de 30 es de noche claro pero yo yo pienso en realidad tienes que llevar o sea cuando son carreras muy técnicas así o sea la organización te pide un frontal pero lo ideal es que lleves dos frontales o sea yo siempre tengo dos frontales más una luz de emergencia sin pila batería simplemente por que a veces me dicen ¡ah! ¿para qué tanto? sí espérate que algún día lo necesites y vas a ver lo que se siente o sea lo que pasa el frontal por ejemplo hay un frontal que te sirve como luz de señal que al mismo tiempo si es que tienes una emergencia o sea sabes que eso va a durar toda la noche entonces que es de luz blanca y luz roja que es un frontal que es un black diamond tengo una pexel que es un faro sí buenaza buenaza un faro entonces y tengo una luz que hay una luz de emergencia por si se te pierde todo el tema no va aparte de las pilas de batería que uno siempre lleva hay unas pilas unas linternas que se recargan de manera manual que siempre le digo porque tú no sabes que te puedes perder incluso esas esas ahora ya vienen con cargador de solares entonces tienes la parte solar que la puedes ir cargando adelante en la mochila durante todo el día si te enfrentas a una noche nuevamente y que la puedes girar y te va a dar luz todo el tiempo que necesites o sea no necesitas pilas pero pienso que la luz para la noche importantísimo tu kit de emergencia tu manta térmica o sea sobre todo los que van al MUT yo creo que tu manta térmica obligatoria tu kit de iluminado el frío o sea el clima es bueno pero uno no sabe a qué se enfrenta en la montaña el viento sí entonces obligatorio cuál de todas es la experiencia más agradable y desagradable que han tenido en la montaña porque siempre pasa una experiencia o sea me peleo con alguien la comida me cayó mal estoy en el baño no sé o sea pero cuál es la experiencia más agradable y más desagradable que pueden haber encontrado en una carrera la desagradable fue una vez cuando fui a Huaraz una carrera que no hubo mucha señalización y me agarré de nervios y dije no Dios qué bacán no hay dónde salir Dios nunca me había pasado eso y yo con el tiempo y tú vas así y no fue atroz pero me dije no ni más no esta carrera nunca más no fue la primera vez que me pasó y y este nos perdimos como como 15 20 personas fuimos bastante y todos así no y es terrible pucha yo me perdí y entonces no hay camino y te agarras los nervios y el yo me perdí en la edición del en Puno en Bolivia que hubo una carrera ya ya hasta me olvidé el nombre prefiero no acordarme tampoco pero literalmente nos perdimos o sea no hubo señalización no hubo puesto hubo en el kilómetro 30 hubo un hábito de ambiente y me dijeron por acá me acuerdo que veníamos en un punto nos encontramos los de 60 o 80 no me acuerdo nos encontramos con los de 30 y no sé nosotros iban por acá la gente iba por allá hasta que un momento nos llegamos a un hito en hito se paró una persona después no sabes lo que fue total me salieron como 15 kilómetros más 10 15 kilómetros más y tenía no sé si por lo que soy grande pero tenía a una chica a dos chicas atrás agarraba literalmente mi mochila como diciendo ayúdame no de aquí no te vas no 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 o sea yo era justa pero ellas ahí detrás mío y lo más gracioso de todo fue que en un momento ya pues no había o sea tenía sed porque ya en ese momento como que el primero la adrenalina el miedo hasta que te ubicas y dices ya por aquí vamos vamos saliendo ya entonces cuando vuelvo a la calma comienzo buscaba mi agua y ella me había jalado no sé en qué momento la manguera la manguerita y se estaba tomando mi agua entre las dos se tomaron mi agua y yo oye y el agua o sea no sé si sacaron la comida pero Dios tú vio este lo más difícil en una bueno las que he tenido de trey que son pocas lo desagradable pero lo desagradable ha sido las caídas las caídas que he tenido y me he golpeado las rodillas ya por ejemplo en Antes Reyes me caí en la primera bajada que es bajada pero no soy tan buena en bajadas entre ahí tengo mucho miedo entonces tengo que pararme bien ya sé que tengo que pararme bien este y bajar ¿no? o sea pero eso me falta y pum me caí y por ahí me ayudaron me dijeron ¿estás bien? sí estoy bien horrible bien golpeada ya creo que te mareas ¿no? o sea ya hasta te mareas la cabeza entonces seguí corriendo seguí corriendo igual por un camino me caí de nuevo llegué con las dos rodillas lastimadas pero lo más agradable de las carreras de Trey es llegar a la meta o sea para mí es llegar a la meta haberla culminado y eso es lo que me gusta lo más agradable de una carrera o sea de hecho que también ver los paisajes que te saquen por ahí una fotografía es lo más agradable ¿cuál es la neota más agradable que les puede haber quedado a las dos? yo ahorita me acuerdo de un MOOC que siempre se los cuento a todos que bueno siempre en el MOOC es la única creo que carrera que siempre me caigo no sé por la bajada igual estoy mirando y que nadie me haya mirado ya me sigo limpio y en una de esas no sé me descuidé y me caí para adelante y ya con la tercera caída Dios no puede ser y venían unos chicos ahí como cuatro venían así todos ya creo que estaban con tiempo y todo creo que eran de sesenta creo y yo ay no que pereza que me recojan los chicos chicos ya entre los tres cuatro me acuerdo que uno era chacaltana y los demás no me acuerdo estaba ya media y yo ay no que me recojan los chicos dije me he caído ya pues que estás ahí de bajada y no tienes ya fuerza ya pues te levantas ya ay chicos ya tres cuatro me agarraban ahí y una vez me caí y nadie me recogió a mí me dijeron vamos a llamarlos allá porque tú eres muy grandecito y para cargar es un poco difícil así que bueno o muévete no muévete o muévete este para mí lo más agradable bueno como decía lo más desagradable son las caídas y lo más agradable es este los puntos los puntos de hidratación no mentira son las fotos que me sacan porque porque para mí el trayeste es disfrutar disfruto cada kilómetro sufro también y trato de de culminarla ¿no? pero de hecho que de hecho que veo cosas agradables que son los fotógrafos ¿no? que están ahí o sea pero o sea no palomino salud hay otros chicos también que están ahí no de hecho que sí tienen unas fotazos que sacan pero eso es lo más agradable ¿no? de unas carreras de montaña porque estás así muriendo corriendo sufriendo y alguien te ve y ya sonríes ¿no? viene la foto no sé cómo hacen vienen muertos pero ahora en la foto todo el mundo sonríe porque de hecho en la carrera de tres sufrimos o sea se sufre un poco porque bueno yo creo que sí porque tal vez te puedes caer en algún momento o tal vez está muy dura la subida y de hecho que alguien te ahí arriba ya como que te cambia el ánimo a todos les cambia el ánimo y como que es algo agradable en carrera yo recuerdo que estaba en Andes Rey corriendo y por un puente había un fotógrafo este y yo pues a sonreír un poquito o la en la subida también porque no recuerdo cómo se llama en Andes Rey 30 cuando toda la subida también hay fotógrafos y está subiendo muertos ¿no? o sea casi muertos ya cansados y como que a todos les cambia el ánimo o sea como que esas cosas como que valen ¿no? o sea como que es algo agradable en una carrera por eso Oso Luis atento ahí está viéndonos en el MOOC bueno saludos a Carlos Hidalgo a Violeta Gómez a Jorge Alvarado a Rosa Mercedes Aguilar saludos a Mara Borda a Los Rojas traileros hay bastante saludos a todos Lujo a Christian Evans a Masvid acá nos están preguntando a ver quién ¿pertenecen a un grupo a un team o cómo preparan sus planes de entrenamiento? yo me acomodo a veces los horarios que tengo los grupos que tengo trato de juntarme o a veces también hago sola a todos a todos amigos en todos los grupos y gracias porque todos me acogen con el mismo cariño ¿no? y martes y jueves y ahí obligado con el profe suyón escaleras cuestas ¿cuál es el profe suyón? perdóname segundo suyón un delgadito un delgadito trigueñito que hace para chipoco siempre ah ya perdón sí nos hace así nos exige bastante lo que me gusta que exige o sea no es que voy y me relajo y hago lo que quiero y no está ahí o sea no te deja soltar el paso no te deja respirar no te deja nada eso es lo que me gusta la verdad que me exija inclusive cuando tengo una competencia como ahora si estoy antes que el profe ya estoy ahí dándole ya hasta el final ya y él sigue ahí exigiéndonos a todos no creo que a nadie le exige todos los que estamos ahí nos exigen el que le gusta va a seguir yendo el que no se relaja no deja relajarse a nadie bueno yo tengo un plan de entrenamiento tengo un coach que es Iván Costa y cuando quiero hacer una carrera de trail él es de pista pero si quiero hacer una carrera de trail también me cambia todo el plan para trail ya ya me ha pasado antes y ahí vamos con él voy yendo va bien va bien eso es interesante o sea cada vez veo que ya hay más profesores preocupados en comenzar a organizar planes para la gente en el tema del trail o sea porque los planes o sea sé que ayuda el correr pista pero no necesariamente son cosas iguales ¿no? porque hay gente pistera que es muy buena haciendo trail pero hay gente pistera que le va muy mal en el trail en altura también bueno el tema de altura le va mal al que no está aclimatado al que no le va bien o sea a mí me ha ido al comienzo me da muy mal entonces después de un análisis o sea el problema era que tenía problemas de anemia ferrosa entonces que justo un día en una conversación acá estábamos entrevistándonos y entonces hablé con estábamos traje a unos chicos de montaña acá a hablar y estaba Dick Cutipa entonces entre la conversación salió y dijo bueno puede ser por problemas como comer y todo lo demás me hice un examen y era literalmente era un problema de falta de fierro fierro en el cuerpo y nada lo solucioné con eso claro siempre tomo las etasolamines en las alturas cuando voy porque no estamos todo el tiempo metidos en la altura entonces ahí ¿qué tipo de ropa técnica para correr digamos en montaña y en en carreras usarían o recomiendan o usan ustedes para las carreras aparte el short chico ¿no? que va muy bien recrea la vista de los muchachos no si yo prácticamente no yo empecé a correr a correr con pantalón y vi que no me iba que no me iba sentía un calor por las piernas que no estoy que no ni más y empecé a correr con short y cada vez le he ido chicando creo porque no es sin importar y la próxima va a correr en ropa de baño chicas va y los vivirí para una carrera así lo más delgadísimo que sea el drift para el sudor y lo más de la por tantas y a veces que uno ya ha ido a carreras empezado con unas carreras pero no es incómodo muy pequeño con los pechos para poder correr y todo lo demás vaselina full y que sea así no tan no sea pegado sino así algo suelto pero que usar un top sí ya algunas veces he corrido con la parte de arriba de un bikini que es un poco más delgado no sé claro porque yo me supongo que todos estos temas son un poco más gruesos todas estas puntas de metal en algún momento te vas jugando en contra ¿no? va avanzando el sudor o el calor y ya te vas haciendo heridas ya entonces sí pero ahora directo o sea ya nadie corre con brasier o sea ahora ya hay tops o sea top de deportivos o sea top de deportivos sí encima tu polo porque si no te vas a lastimar o sea de todas maneras nada es de fierros o sea más elástico claro porque incluso los hombres en distancia vaselinas muy largas muy largas usamos bueno no es que usen top este vaselina usamos vaselina claro porque los hombres suelen sangrar ¿no? en carrera bañarse de vaselina y aprendida porque si no es por un lado te va a salir por otro lado y no te va a dejar abajo aparte que la vaselina te cubre el frío en algunos casos te cubre como que te da cierta capa de protección ¿no? entonces es más alguien que he visto mucho ese remis y usar vaselina por todo lado yo últimamente ya me baño porque ya algunas veces hasta ahí tengo marcas de mi primera bus que me sangraban y tú tenías que seguir corriendo corriendo y como hay partes que no te da el sol parece que fuera como porque está marcado lo tengo marcado tiempo no dije no ya ni más así que me baño de vaselina vaselina por todos lados si es bueno correr lo más cómodo posible o sea de hecho que hay que ver la ropa antes que vas a ir a una carrera pero bueno yo particularmente si corro con pantalón en carreras de montaña ¿cuál es el consejo que le darían ustedes a una mujer que recién va a entrar a hacer sus primeras carreras o sea yo quiero correr pero bueno a ver perdoneando las rosas yo soy doña rosa que vivo en mi casa no sé si chivolita o o de edad pero quiero comenzar me da miedo no sé quiero comenzar a correr ¿cómo empiezo? yo la llevo al morro a entrenar la llevaría a entrenar primero a poco ¿cómo haría su o sea a ver si les gusta ¿no? de repente ¿no? porque yo he traído varias chicas así amigas en mi colegio así y hay algunas que sí le ha gustado otras que no entonces porque de repente lo va a meter en una carrera o algo así fuerte y se va a asustar y no va a querer ¿no? yo no quiero que sea eso ¿no? no lo vas a llevar a ser los primeros 20 del ¿no? yo le digo yo le digo ya vamos al morro por ahí que está más cerca ¿no? sí así que cualquiera que quiera empezar estoy dispuesta a llevar al morro empezar así bueno yo les recomiendo que salgan a trotar primero que troten un poco y luego vayan conociendo su cuerpo y si pueden ir corriendo un poquito más cada día vayan aumentando los kilómetros o el ritmo y ya cuando se sientan un poco más preparado o haber hecho un poco de escaleras pueden ir a subir un poquito una cuesta así como el morro pueden visitar el morro para que conozcan otro tipo de terreno y de ahí ahora el morro presenta todos los niveles los problemas técnicos ¿no? o sea tienes arena tienes piedras tienes tierra tienes escalera tienes cuadras escalera sí pero no es tan plano o sea es por el tema y una persona nueva que bueno de acuerdo ¿no? si quiere también bueno yo también bueno uno de mis consejos sería integrense en algún grupo hay diferentes tipos de grupo intenten ir con personas que conocen los terrenos o sea que sepan a veces tampoco no quieren ir porque piensan no que ya corren entonces yo no yo quiero correr primero por mi casa una vuelta y después ya me me voy con tu grupo o algo así chiquito o no hay grupos libres tampoco como que tienen un poco de temor ¿no? sí porque ahora los grupos se han vuelto un negocio y no hay grupos libres entonces hay pocos grupos libres pero esperemos que ¿me decían habiendo grupos libres? no o sea de hecho es que se ha vuelto más un negocio o sea hay grupos que ahora todos te cobran entonces hay gente que de verdad no pueden pagar y no tienen que integrarse pero tal vez con algunos amigos así como nosotros con alguien con gente que se quiera juntar sí claro pero de hecho que también hay grupos libres buenos que hacen trade también de hecho que sí y por ahí siempre hacen fondos sábados por ahí y siempre hay que te esperan también no siempre hay hay lugares donde ir a fondear ¿no? o sea siempre hay gente que te espera hay gente para fondear creo que todo el mundo para fondear siempre hay vengan amigos todos acá siempre hay gente todo el fin de semana siempre hay pueden empezar los sábados ahí hay gente y este sábado también yo me comprometo que suban todas de poco a poco ¿cuándo es la carrerita? el sábado este sábado así que todo lo que quieras hablar de Karen vaya con su torta vaya con regalo y Karen va a llevar Coca-Cola 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 para todos así que ya creo que si los que no vieron toda la entrevista la pueden volver a ver ya saben todo lo que les gusta bueno y que verdad ¿qué les gusta a ustedes? ¿qué les gusta ¿qué les gusta hacer aparte de correr? ¿hacen algo? ¿escuchan música? ¿ven Radio Running? ¿el Loco por la Montaña? ¿qué hacen? ¿qué hacen? o sea tienen vida aparte ¿no? supongo también repartir un poquito para cada para cada cosa ¿no? para la familia para la hija para para todo ¿no? pero pero más creo que uno se dedica más se agarra el esto ¿no? porque si vas a una reunión ya de amigos si vas a una esto temprano de amigos en la tarde un almuerzo pero ¿te gustan las reuniones? ¿cuál es el hobby o la cosa que te gusta aparte de correr? ¿o no tienes más que correr? no bailar ¿no te gusta? dicen que me sale ya pero no no soy mucho despierta a mí me gusta bailar este y cuando puedo también salgo y o salgo viernes pero me gusta salir también pero trato de ver los horarios o sea no salgo todos los meses pero trato aunque sea una vez al mes o cada dos meses pero me gusta bailar me gusta bailar escuchar música ajá bueno amigos ya he escuchado todas tus experiencias gracias a todos los saludos que nos han mandado saludos a todos tienen que venir más seguidos chicas ¿ah? el sábado no se olviden Coca-Cola para todos Coca-Cola para todos para los que quieran empezar también están invitados regatas vamos a ir David estás invitado y para los avanzados cinco al alfinario igual así que todo lo que queremos estar en el cumpleaños de Cari te invito estás invitada acordialmente suelta un poquito la pista y haz un poco de trail en el centro de Cari el día sábado nada saludos para todos gracias chicos por habernos apoyado se nos acabó qué pena pero ya nos tenemos que ir esto ha sido todo por hoy amigos aquí en Loco por la Montaña y nos vemos hasta la próxima semana gracias gracias por los saludos chau conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hop de las Américas con 73 destinos en 31 países reserve ya en copa.com llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes Copa Airlines conectados todo es posible vamos a ver en plan Plato ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video